Música 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 Enhorabuena, pero es que va a empezar otra guerra dentro de nada es una pregunta horrorosa pero pues eso, cuáles son las claves que teníamos que hacer bien para intentar superar ahora al Melilla Bueno, primero muchas gracias la clave, bueno era otra eliminatoria totalmente distinta otro equipo distinto y bueno ahora lo que nos dé tiempo a entrenar porque mañana viajamos y bueno y a ver que que pasa y a ver si podemos sacar 1-1 y venirse para acá con 1-1 y resolver la serie aquí Pero lo de Ayer es un subidón total, ¿no? Bueno, la verdad que yo creo que nadie se esperaba a lo mejor Fuimos sacar el partido y el último partido del quinto allí en casa de ellos bueno, fuimos allí a competir e intentar sacarlo sabíamos que era un partido tanto ellos como nosotros lo conseguimos acá y bueno, pues a semifinales ¿Habrá ahora en semifinales más tensión por aquello de que como la cosa está más cerca lo vemos un poquito más que podemos tocarlo? En Burgos no se veía tan cerca y pues jugábamos un poquito más relajados a lo mejor O sea, esto puede afectar negativamente el hecho de que ahora lo vemos un poquito más cerca No hombre, más cerca está más cerca está porque estamos, hemos dado un pasito más estamos más cerca de la final y de poder pues ascender hay que ir paso a paso, son semifinales ahora lo que yo creo más miedo me da es el respeto que le tengamos nosotros a Melilla Sabíamos que Burgos yo creo que era el peor rival que nos podía tocar en play-off lo hemos eliminado y ahora no nos vamos a quedar aquí o sea, si ahora pensamos que con Melilla lo tenemos hecho pues vamos a caer nosotros mismos no a lo mejor porque ellos nos ganen, sino a lo mejor si hemos sido capaces de eliminar a Burgos en el quinto partido allí yo creo que estamos capacitados también para eliminar a Melilla el problema es si nos confiamos y pensamos que va a ser fácil ¿Y cómo veis a Melilla vosotros? Bueno, pues la Melilla, otro equipo que al final se metió con ventaja a campo yo creo que ha hecho también una gran temporada no ha estado ahí en los puestos segundos o terceros pero bueno, al final consiguió el primer puesto que le dio por lo menos la ventaja a campo en la primera eliminatoria han tenido la suerte, como no hemos eliminado a Burgos siguen teniendo la ventaja a campo un rival complicado, una cancha complicada espero que nunca se haya ganado allí y bueno, ahora hay que hacer lo mismo que hicimos con Burgos intentar sacar un partido allí y tener la eliminatoria en mi casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!